Hasta con Batucada se dio inicio a la campaña de inscripción de censistas en Miras al Censo que se realizará en abril del próximo año. La iniciativa, liderada por el Instituto Nacional de Estadísticas, pretende inscribir solo la Araucanía a más de 40.000 personas. Estamos lanzando públicamente nuestra campaña para reclutar más de 44.000 censistas en toda la región. Estamos haciendo una invitación a toda la comunidad, a los estudiantes, a los adultos, al mundo civil en general, a que se inscriban como censistas con nosotros en www.censo2017.cl. El censo hay que recordar es el 19 de abril del próximo año, así que estamos lanzando esta campaña para esta invitación. ¿Cuántos somos y cuántos seremos en los próximos años? Es una de las interrogantes que se pretende responder en base a este proceso trascendental para el país. La misión, claro está, es mejorar la impresión que dejó el fallido censo realizado en el gobierno anterior. Chile necesita un censo. En el año 2017, en abril del año 2017, vamos a censar a nuestra población. Esto nos va a permitir saber cuántos somos y también nos va a permitir proyectar cuántos vamos a ser en el futuro. Chile necesita un censo porque necesitamos focalizar de mejor manera nuestras políticas públicas. Está bien, pues bien hecho, así podemos lograr y comprender y entender y saber cuántos somos en Chile. Y hay muchas cosas que a veces no se ven en otro censo, entonces esto que sea uno mejor, que se adapte y que se den todo lo que corresponde. Muy bueno porque así también como chilenos nos hicimos partícipes de esto también, eso ayuda entre nosotros, ayudarnos como país. Cabe señalar que para esta versión los censistas serán voluntarios y por ende no recibirán remuneración económica. Los interesados en participar pueden inscribirse en el sitio web www.ine.cl